En enero de cada año se reúnen comunidades indígenas salvadoreñas en el lugar conocido como el Llanito, en el municipio de Izalco del departamento de Sonsonate, para conmemorar el levantamiento indígena de 1932 contra el régimen militar del general Maximiliano Hernández Martínez, de 1931 a 1944. Hernández Martínez, respaldado entonces por el gobierno de Estados Unidos, tomó el poder mediante un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Arturo Araujo el 2 de diciembre de 1931. Ellos quisieron exterminarnos, más bien dicho, pero lo que provocó fue el racismo, la exclusión, la marginación, que a estos momentos todavía persiste. Todavía en estos momentos estamos reivindicando nuestros derechos, nuestra identidad cultural. La dictadura militar, respaldada desde el exterior por Washington, decretó el exterminio de todo aquel que se opusiera y participara en el levantamiento social que inició el 22 de enero de 1932. Consideramos que las causas que provocaron ese levantamiento, ese levantamiento que estaba vinculado directamente por la expropiación de la tierra, la crisis económica, la pobreza, la miseria que vivían los pueblos indígenas y que a la fecha la política de Estado fundamentalmente se ha caracterizado por invisibilizarlos, por la discriminación y por buscar la manera de criminalizar a los pueblos indígenas. El gobierno de El Salvador reprimió el movimiento con el ejército y en las siguientes semanas los militares ocuparon las regiones con levantamientos, lo que ocasionó un número aún indeterminado de entre 10.000 y 30.000 muertos, muchos de ellos de origen indígena. Con estas celebraciones a lo largo de enero, los pueblos indígenas salvadoreños procuran que no se olvide el pasado de violencia y exclusión que les afectó, pero también que se recuerde que son parte del presente y del futuro de su país. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.